¡Ah! Bueno, pará. No, quieren que les cuente en serio, chicos. Yo soy un chico que tengo muchos problemas. Fui a un colegio para chicos especiales. Y... ¿Cómo es? Y nada, boludo. Una vez... Estaba así... Y me agarraron en el... Me dijeron, che, Rorro. ¿Querés venir a trabajar a Jet? Yo dije, bueno, vamos. Cuestión... Cuestión, vamos. Yo te... Va, sigo teniendo problemas. Tipo problemas mentales, boludo. Problemas mentales. No sé qué tipo de problema, porque mis papás no me quieren decir. Como no me quieren decir qué tipo de problema mental tengo, como que yo voy por la vida con problemas mentales, tipo... Me chapo modelos, me archo modelos, me cojo, tipo, trabas, todo, ¿entendés? Tipo, todo me va bien, ¿entendés? Entonces, como tengo problemas mentales... Cuestión que fui a este boliche que... En la puerta dice, es apto para chicos con problemas. Yo dije, bueno, si es apto para chicos con problemas, voy a ir. Entonces... Entro a Jet... Donde estaba este... Viste que estoy... Va, ya habrán visto que estoy tipo... En causa judicial. Y nada. Me... Empecé a laburar en negro. Y... ¿Cómo es? Y no me garpaban. No me garpaban. Yo les metí a minas. Que de ahí salió esta chica. Esta chica... Me garché tres veces. ¿Quieren saber cómo es la historia? Si quieren saber cómo es la historia posta, posta... Si quieren que llegue a la posta, 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 se las cuento. Si no, tipo, sigan hablando y iría a Mediolín y todo eso. Total, tipo, no tienen ninguna prueba. O sea, no hay ninguna causa en judiciales. ¿Quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente o no? Si, me archo como eres, boludo. Si no busquen... A... 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 Ah, bueno. Les cuento. Cuestión. Viene a Jet. Y... Y nada. Ahí no me la chapo. Pasa todo. Están en la mesa con con... 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 Con todos los pibes. Con... Con todos los pibes. Cuestión. Cuestión. No me la chapo nada. Me agarré a otra pib. A una... A una... No sé. O una cuestión. Me habla. Tipo, me gedea por Insta. Por todo el aire. Bueno, viniste al departamento. En San Telmo. Viene... Ah, perdón. Ella... Estudia... Va a estudiar. En un tipo... Neuro psiquiátrico. No sé. Está re loca. Cuestión. Sale de la UADE. Viene. Sube. Está... Con una mina. Y... Mmm... Y nada. Tipo, estamos así. Este... Garchamos una vez. Tranca. Volvemos a matar. Se va. Me la vuelvo a garchar. Dos veces más. Y en la... Tipo, la tercera. Me dice... Bueno. Acágame la boca. Bueno. Acágame la boca. Me voy a fumar un pucho. Al baño. Y empiezo a escuchar. Sálvenla. 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 Y dije... Ya está. Tipo, flasheé película. Eh... No sé. ¿Viste? Flasheé tipo... Base Motel. ¿Entendés? Entonces... Tipo, yo... Agarré así. Y dije... ¿Qué pasa, guacho? Tipo... ¿Qué pasa? Pensé que... Siempre en el instantáneo. Se caen a la piña. Tipo... Pasaron claro. Es más. He subido un video. Se estaban acabando. Dije... No veo a la mina. Salgo al balcón. Estaba con la pierna a mitad. Tipo... Al borde tipo de tirarse. Y yo le digo... Pará, por favor. La familia toda abajo. La policía. Empezaron a venir los policías. Los bomberos. Con camillas. Con todo. Le digo... Por favor. No te tirés. Te juro. No vamos a Miami. No vamos a Europa. Por favor. No te tirés. Como se ven en el video. Que le agarro el cuello. Sí, 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 le agarro el cuello. Eh... Feminazis. Es una mobólica. Cuestión. Encima de todo. Encima tipo de que me están acusando. Aparte de que me están acusando de liberador y asesino. Que siempre alguna. Con plaza infundada. Y... Escuchen esto bien. Toda persona... Y busquenlo en el código. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. ¿Me entendés? Entonces... Eh... Nada. Le agarré dos horas. Tenía más fuerza que yo. Porque me explicaron por la adrenalina que se quería suicidar. Tenía más fuerza que yo. Ah... No hombre. Tenía más fuerza que yo por la adrenalina. Y no... Y no podía agarrarla. Tipo. Con mi cuerpo. Que son 97 kilos. No podía sostenerla. Se me zafaba. Encima ese... Fue un jueves que llovía. Era de noche. Llovía una banda. Y estoy contando toda la verdad. Así que me chupo un huevo. Si me están grabando. Lo que sea. Porque está todo... Todo lo que estoy contando. Está en la causa. Entonces... Eh... Ah... Y la parátula de la causa de la mina. Es intento de homicidio. No... No es ni... Ni violación. Ni abuso sexual. Es intento de homicidio. La piba fue a la Argerich. Y de ahí la... La... La derivada era... No sé si a Abril. A Santa Rosa. Algún número psiquiátrico. Eso. No sé. La mina si ven... Entran al... Entran ahora. Es a Ro cuando termina de vivo. Eh... Eh... Bueno. Nada. Dos horas. La gente gritando. Flaco agarrala. Es más. En el video al final. Si lo ven se escucha. Flaco agarrala del cuello. La intento agarrar. No puedo. Hasta que la sostengo. La policía no podía entrar. Porque era el tiro de independencia. Que es un lugar donde hay armas. Donde hay todo. Entonces... Entonces... Logro... O sea. La salvé. Ustedes me están acusando de algo. Y la policía me decía. Flaco. Vos sos un héroe. Tengo testigos. Todo. La salvé. Tipo. La saqué del balcón. Porque si no estaba yo. Tipo. Tipo. Si no... ¿Cómo es? Si... Si yo no estaba tipo ahí. La mía moría. O sea. Es más. Hicieron un pibito de ustedes. Tipo. Todo lo que me están acusando. O todas las larvas. Tipo. Con cero músculo. Con nada. La piba se moría. Corta. Y listo. Se terminó. No hay mucho más para contar. Todo lo que están hablando ustedes. Sin saber. Sin saber. Es más. La piba me mintió y me decía que... Me decía que vivía en San Telmo. Cuando no. Cuando leí la causa y vivía en Ituzangó. Era una negra que me quería sacar... No. No. Que me quiere sacar toda la guita. ¿Entendés? En lo civil. Porque en lo penal es imposible demostrar nada. ¿Entendés? La piba... No sé. No sé. No sé. ¿Entendés? Entonces. Este... Bueno. Nada. Y acá estoy. Todos ustedes están merdeando al pedo. Y yo lo salvé. Y me estoy jugando un porro. Ahora voy a poner un tema. No lo estoy leyendo. Toda la edita de tu vieja. Te queda poco. Las feminazis están de moda. Claro. Están de moda las feminazis. Están de moda. ¿Sabes lo que pasa? Mi hermana es feminista. Es más. Yo estoy totalmente de acuerdo con las lecciones. Es más. Pueden averiguar. Busquen arroba... Pregúntenle... Todas las minas que yo estuve de novio. Que estuve... Cinco veces de novio. Sumado a todas las piedras que me arché. Y chapé en mi vida. Con ninguna real. Con cero minas. Tuve un problema. Más allá de... No sé. Discusiones. Quilombos. No sé. Por celos. Porque yo soy un forro. A ver. Sí. No niego que se haga un forro con las minas. Eso no lo niego. A ver. No estoy diciendo... No. Soy tipo un santito. No. Soy un forro pero en lo sentimental. Nunca en mi vida. Es más. Mi viejo me agarró a los 18 años. Cuando empecé a salir. Cuando empecé a hacer todo. Cuando me vio que ya estaba para salir y todo. Me dijo. Mira, Rodrigo. Vos le llegas a levantar la mano a una mujer. Y yo personalmente vengo y te recontracabo a trompadas. A mi viejo. Que me cagaba piñas. A mí. Igual no. Pero igual. Antes. Entonces. Nunca en mi vida. Y esto se lo juro por mi perra. Y por mi abuelo. Nunca en mi vida le levanté la mano a una mujer. Nunca. 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 Y es más. Nunca tuve un problema. Si ustedes. Si alguien. Si algún papá de ustedes. O alguna mamá. Es abogada. Fiscal. Camarista. Fueza. Averigüe. Nunca en mi vida. Le levanté la mano a una mujer. Y nunca en mi vida. Tuve un problema a una mujer. Esta piba. Ves el perfil. Y es un gato, man. Es un gato. Con el mayor respeto. Entonces. Y ustedes saben. En la clase. Hay varios tipos de minas. Y no estoy tipo prejugando. Ni idea. Tipo que estoy cosificando. Ni nada. Ustedes saben. Las minas de bien. Y tampoco decir tipo. Minas de Recoleta. Pilar. Palermo. Canin. Por donde me voy yo. Minas de bien. Uno se da cuenta. Cuando mira un perfil. Tipo. Si la mina es de bien. O es un. Bueno. Una flojita de tanga. ¿Entendés? Entonces. Esta piba. Aunque yo no niego que sea una. Era una buena mina. Era re copada. Además. Habló con mi amigo. Por todo. Buena onda. Va con mi ex amiga. Porque está en causa judicial. Pero yo. Vivía con él. Nada. Buena onda. La piba divina. Nada más que. Indudablemente. La hermana me decía. Era depresiva. Tenía una enfermedad psiquiátrica. O sea. Estaba mal en la cabeza. O sea. O sea. No. No es mucho. Y bueno. Y eso fue. A ver. Y ahora. Me están esclachando. Y no me lo merezco. A ver. Me lo merezco. Sí. Por pito duro. Y por nada. Recapacité. Y pensé. Que sí. Este año. Me arché millones de minas. Y en realidad. No tendría que haber hecho eso. Y ahora. Me estoy archiando. Una mina por semana. Y hasta ahí. Ni siquiera. Tengo ganas. De estar con minas. ¿Entendés? Tengo miles de mensajes. En DM. Para ver. Para juntarme con minas. Y no me junto. Por este mismo tema. Porque la verdad. Que no sé. No sé qué. No sé qué tipo de minas. Me puedo cruzar. No sé qué tipo de locura. Voy a llegar a tener. Entonces. Como no sé. No me junto más. ¿Entendés? Ay. Ni nada. Es así. No hay mucho. Pero. A ver. Si ustedes me dicen. Que estoy procesado. O algo. Como un. 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 La causa. Es intento de suicidio. No es abuso sexual. ¿Entendés? O sea. Yo nunca voy a poder quedar pegado. En esa causa. Me pueden hacer millones de causas. Nada. Voy a estar tranquilo. Acá en mi casa. Si quieren. Vengan. Tomamos un café. Vamos a piña. Y demás. Tengo ganas de pegarle a alguien. Realmente. Para sacarme toda la bronca. Y romperle la cara. Y dejarlo sin intensiva. Y ahí. Cuando le rompa la cara. Ahí sí. Hágame la causa. Por agresiones. Por agresiones físicas. Y después. En la civil. Y perjudicio. Les pago todo. Olídate. Esa me la fumo. Pero tengo ganas de agarrar a alguien. Y romperle la cabeza. A todos estos pelotudos. Que más que nada. Eran pibas. No eran. Todos los mensajes que recibo. Y todo. Son todos de pibas. Todos de pibas. Es más. Pibas con el corazón verde. Con el ya va a caer. Con el toc toc. Todo eso. Entonces. Como es así. Y les acepto. Para que vean. Qué clase de pibes soy. Porque si van a decir. Que soy un pibe. Siempre fui un pibe de bien. Camilia de bien. Fresa de Meris. Tipo. Nada. Viví toda mi vida en Canning. Ahora vivo en Pilar. Porque. Nada. Yo mal con mis viejos. Mi vieja vive en Canning. ¿Entendés? Entonces. Es más bien. Solo al lado del Bosque Country Club. Mi viejo vive en otro country. Que igual no es en Canning. Es en Coacheco. Y yo vivo acá en Main. Solo. Estoy solo. No estoy solo. Pero la chica con la que estoy. Me quiere aparecer. Justamente porque ustedes. Después. A todas las minas que sigo. O lo que sea. Por eso. Por eso. Dejo de seguir a todos. A todos mis amigos. Y a todas las pibas. Porque las empiezan a bardear. Entonces. Piensen un poco. Sean inteligentes. Que yo creo que algunos. De todos los imbéciles de acá. Son. Tienen dos dedos cerebros. Analicen la situación. Analicenla. Porque si vamos a decir. Che loco. Soy un pibe. Tipo. Un rarito. Un chabón. Que no tiene facha. Y no hay. Y necesito beberme minas. Ahí. Bueno. Está bien. Pero como no soy esa clase de pibes. Y nunca le emigré a una mina. Nunca le emigré. Nunca le pegué. Me atraté. Verbalmente. Sí. Bueno. Lastimé. A mis exnovias. Sí. A todas. Sí. Eso lo admito. La lastimé. Pero emocionalmente. No psicólogicamente. Y también psicólogicamente. Pero no físicamente. Ni nada de lo que están diciendo. ¿Me entendés? Si ustedes juntan una prueba. Creo que alguien me muestre una prueba de algo. Si alguien me muestra una prueba. Yo digo. Mirá. Es más. Yo estoy a derecho. Voy a la justicia todos los días. Laboro en tribunales. ¿Me entendés? Me estoy para recibir de abogados. Todo. Todo lo que vos quieras. Me dicen. Chorrorro. Hiciste tal cosa. Listo. ¿Entendés? Voy. Y estoy a derecho. Pero como no hice nada. ¿Entendés? Entonces como no hice nada. No. No. Como no hice nada. Y ustedes están inventando. Porque están inventando. Porque no saben. Porque. A ver. Todas las minas que me marché. Y chapé. Y todos mis amigos. Y toda mi familia. Me creen. Porque saben la clase del pibe que soy. Los chicos que me conocen. Que los pueden buscar. A ver. A ver. Estoy pelado. Entonces todos los pibes de mi colegio. A ver. Hablan lejos. Saben la clase del pibe que soy. Fue banderado. Tenía promedio de 10 en todo el colegio. O sea. Saben la clase del pibe que soy. Y justamente como saben. Me creen. ¿Me dan cara de violador? No. Claramente no. No tengo ni cara de violador. Ni soy violador. Ni nunca tuve una actitud. Para con una mina. Que decís. Che loco. La estás violando. O estás tipo ultrajando. O estás obligando. Nunca obligué a una mina. A una mina nada. Nunca tipo. Psicopateé a ninguna mina de nada. Entonces como. Es así. Y la realidad es esta. Y por eso lo estoy contando. En un vivo. En un vivo. Y grámenme. Fílmenme. Para que quede sentado. Que no soy violador. Y soy inocente. Y lo juro. Mirá. Lo juro. Mirá. Soy inocente. Entonces. Como soy inocente. Por eso mismo. Como soy inocente. Estoy tranquilo. Porque si no fuese inocente. Hubiese hecho lo mismo que hizo esta piba. Hubiese desaparecido de todas las redes. No sabía nada de nada de mí. Que en realidad. Es lo que debería hacer. Pero como me chupo un huevo. Eso. Como me chupo un huevo. Y soy inocente. Eso está. Ahora me paro un porro. Después lo estoy explicando. Tienes minutos. Tienes minutos. Que mientras no has pasado tiempo, siento que yo una dosis la cago, pero sabes que. Es difícil la vida que tengo. Solo necesito que me creas, ya no voy la niño tonto que era en ese tiempo. Y me va a doler. Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Te prometo que lo voy a hacer bien Me va a doler Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Te prometo que lo voy a hacer bien Ahí están comiendo Sacate la remera